¿Daniel Arenas confirmó su separación de Daniela Álvarez? Como ya hemos contado, desde hace un tiempo se viene rumoreando en redes sociales que las celebridades colombianas Daniel Arenas y Daniela Álvarez han terminado su relación. Recientemente, el actor y presentador lo habría confirmado, pues en una emisión del programa Hoy Día de Telemundo no alzó la mano cuando se preguntó que quienes tenían pareja. En ese mismo programa, Daniel besó a la presentadora Adamari López a principios de este año, lo cual desató el distanciamiento de la pareja. Pese a que el presentador pidió disculpas, no se le ha vuelto a ver con Daniela en eventos públicos. Recordemos que hace unas semanas, la exreina de belleza y modelo fue entrevistada en el programa Lo Sé Todo y dijo que aún estaba en una relación con el bumangués. Actualmente, ella vive en Colombia y él en Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni han borrado las publicaciones que tienen en redes sociales, aunque ya hace tiempo que no suben nada juntos. Cuéntanos en los comentarios si crees que Daniela Arenas y Daniela Álvarez aún son pareja. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias. Gracias.